Estamos haciendo algo fuera de lo común, pues ha venido de visita mi sobrina, ¿cómo te llamas? Hola, un gusto Saori, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en este día? Bien. Muy bien, por ahí alguien me comentó que a ti te gusta contar muchos cuentos, ¿eso es verdad? Sí. Vaya, y en esta noche, ¿un cuento de qué me vas a contar? Es de la Caperucita Roja. ¿Es de la Caperucita Roja? Sí. Ok, adelante, soy todo oídos, contame el cuento de la Caperucita Roja, ¿cómo inicia el cuento? Había una vez, una niña llamada Caperucita Roja, su mamá le dijo que le vaya a dejar comida a su abuelita, entonces fue caminando, el lobo apareció y el lobo le dijo que hagamos una carrera. ¿El lobo? ¿Pero el lobo cómo era? ¿Era seco, feo, gordo, trompudo, dientudo, uñudo? ¿Cómo era? Los dientes eran, los de acá eran filosos. Sí. Y muy peludo. ¿Qué más? Estaba muy flaco. ¿Y qué le dijo el lobo entonces a la Caperucita que hicieran una carrera? Alguien llegaba primero de la casa de su abuelita, entonces le dijo al lobo que vaya por el camino más corto, pero en realidad se fue por el camino más largo y el lobo se fue por el camino más corto. Entonces la Caperucita Roja fue por el camino, entonces no llegó a tiempo, el lobo llegó y se comió a la abuelita de ella. ¿A la pobre abuelita? Sí. ¿Y la abuelita no se pudo defender? No. Ay, pobrecita la abuelita. Pero Caperucita Roja tocó y lo habló. ¿Cómo? ¿Tocó qué? ¿La puerta? Sí. Ajá. Entonces le dijo al lobo que pasara a Caperucita Roja. Ajá. Entonces, pues, ella abrió la puerta, se acercó de su abuelita y le dijo a ella muchas cosas. Ajá. ¿Como qué? ¿Cosas como qué? Dijo... ¿Qué dientes tan grandes tienes? ¿Y el lobo qué le contestó? Ah, dijo, es para comer mejor. ¿Y se asustó Caperucita? No. Ah. Es como le estaba haciendo más preguntas. Ajá. ¿Como cuáles? Mmm... A ver... El lobo le dijo que... Que nariz tan grande se tiene. ¿Y qué le dijo el lobo? Es para olerte mejor. Ajá. ¿Y luego? Ah, le dijo... Le dijo... ¿Cómo le dijo? ¿Qué grandes uñas tienes? ¿Y qué le contestó? Ah, digo, es... dijo... es para... A aruñarte mejor, ¿no? Ajá. Y luego, ¿qué hizo el lobo? Después de que la Caperucita le hizo muchas preguntas. Se quitó la ropa de la abuelita y descubrió que Caperucita Roja era el lobo. Ajá. Entonces, ella llamó a un... a un cazador de lobos. ¿Y qué hizo el cazador de lobos? Pues lo asustó al lobo feroz. ¿Lo asustó? Sí, con la... con un rifle. Con un rifle. Ajá. Y mira, y el... O sea, que el lobo se comió a la abuelita y se fue, ¿o qué pasó con la abuelita? Pues la abuelita igual murió. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Pobrecita la abuelita. Yo creí que habían atrapado al lobo y que le habían rajado a la panza y que sacaban a la abuelita. No. ¡No! O sea, que esa es otra historia. En esta historia sí se murió la abuelita. Sí. Pobrecita la abuelita. Tan bonita que era la abuelita. ¿Verdad? Sí. Y mira, en una historia que... Parecida de otra caperucita y de otra abuelita. Este... El final era de que caperucita sacaba una pistola y le pegaba dos balazos al lobo. ¿Eso no te lo puedes? No. No, entonces voy a tener que tomarme el tiempo y contarte esa historia. ¿Te parece? No. Vaya, gracias por contarme un cuento, Saori. De nada. No, vamos a hacer el mismo tiempo. Más. No.